Ay, es tu paciente, ¿sabes? Es sereno, ¿sabes? Es dos. ¿Qué es esto? Es un gran saludo. Es un gran saludo. Es un gran saludo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el mejor. Es un gran saludo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Nos? Se entiende la primera vez. Y el Padatsky. Tu es un plan. 1 es 1. 1 es 1, 2 es 1. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Como? ¿Estamos en el final? ¿Estas en el final? ¡Ah, sí! ¡Vamos a Barrel Road! ¡Vamos! ¡Vamos a 6 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos a 6 segundos! ¡Vamos! 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 Deja letrao del Kenyta do tolo para que le envío de 1 minuto antes. Deja su un sprint, ¿verdad? Deja que el futuro pridio del 20, 24 segundos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos. No, 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 no. 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 No, 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 no. Opa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay! Medium right, medium left. Easy right. 60, jump. 60, medium left. Medium right, very long, over crest. Keep left, over crest. Medium left. Medium right, opens into medium right. Into medium left, into care. Half right, cut. Into medium left, cut. 60, easy right, into keep right. It's the best care. Easy left, into easy right. 80, easy left. Care over tight narrow bridge, into half right. Medium left, into... Medium right, keep in, opens. Medium right, tightens into medium right. Easy left. Care medium right, over narrow bridge. Into easy left, then cut. Easy right, into deep left. Easy right, into deep left. Easy right, into medium left. Into half left. It's the best care of that. No, don't know. No, don't know. I love that. One, five left, 10, five left. Next, one crest. Easy right, into easy left. Easy left. Dostate your first aim. Oh, I love that. Yes, you have a round of a few left. That's not a round. I love that. You have a round of a round of a round. el final el final se puede decir es bueno bueno ¡Bras, me duele! ¡Dara, успели salve en el botón, de la mierda de 120! ¡Gin, chin! ¡Stopíste! ¡Ostas, no, vejda! ¡Vájda mi como... ¡Ajdi! ¡Bas mora tu presenti, beat on... ...da ga pridobiješ... ¡Vájda, no, vejda mi como... Gracias por ver el video.